Hay que ver cómo es la vida Un teatro de ilusiones Sigue la coreografía Y harás bailar los corazones Hoy te llevo de la mano A la comedia de gato ¿Por qué a los tíos se ponen cachotos las lesbianas? No lo entiendo Un tío ve a dos lesbianas, que es el baile lésbico Que son amigas normales, heterosvisuales Pero una se pone de eje Y la otra se agarra en plan Y el tío, que tiene dos dedos Dice, hostia, a dos lesbianas Me la follo a dos Muy burro, ¿no? Es como Borja Bueno, Borja es un hombre de follador pijo O sea, un heavy se llama Borja Y lo han arruinado Es muy fuerte, ¿no? Son nombres... Tú te das cuenta Bueno, total, que la chica te dice Tú le dices, te invito a cenar Y ella te dice, ¿por qué? Y tú le dices, porque me apetece Otro día tú Y ella dice, vale Y tú crees que le has dado igualdad Pero no Es equidad Porque ella viene a casa y dice Bueno, esta cena la paga él Y si es un puto gilipollas No vuelvo a quedar Solo se han reído ellas ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de mierda? ¿Os habéis dado cuenta, verdad? ¡Aplaudío! Hay veces que, oye, es como canicas en el techo ¿Nunca os ha pasado? Vivo en un ático ¿A quién coño se me cae la canica? Por favor Yo la última vez estaba así con el teléfono Y hace el móvil Que digo, pero si me he dado de baja Que contesté Y me dice ella La tía que había dejado en su casa ¿Estás bien? Dice, bueno Yo quería estar en tu cama jodiendo Y estoy en mi cama jodido Adiós Porque, lo siento La gente joven No lo entendéis La gente joven tenéis el sexo Ahí, al lado En una esquina Todo el mundo tiene experiencias bisexuales Todo el mundo se va de Erasmus Había ahí Antes de actuar Estaba yo ahí en el paico Y había unos señores debajo De la edad de mis padres Que decía uno a otro Mi hija está de Erasmus estudiando inglés Y le dije, mire, perdón Es que me sabe mal decírselo Pero su hija Ahora mismo está follando No Su hija está en un concurso De piercings de lengua Entonces El caso es que a mí Las chicas de 20 me gustáis Pero me gustan más las de 50 Que vale No están tan perfectas físicamente Ni tan duras Pero no tienen tantos Erasmus De mierda ahí, eh Que tú le dices a la tía de 18 Te quiero Y ella te dice ¿Para qué me voy a? ¿Amsted también? ¿Para qué me vas a querer? Es que no me entiendo No me quieras Apréciame Las de 50 Puede que no estén tan buenas Pero las tías saben mucho Y comen mucha lechuguita ahora Y se cuidan Y van al gimnasio Y hacen yoga Y spanking Y spunking Y las tías Te tumban en la cama Y te dicen Calladito y a miradito Es que la gente joven No sabéis lo que tenéis Es que abrís un Windows Y salen tetas Pero yo vi la primera teta Con 21 años A ver, vamos a ver Que aquí Es que no lo entendéis Porque sois muy jóvenes Pero aquí hay mucha gente De mi edad Que se ha pasado los viernes Por la noche Sin salir Cascándose pajas Con el blues Sin decodificar La actividad Es que la gente laide Sí La actividad Nomó ¡Gracias!